Hola, esto es IntamscarAudio y hoy os queremos enseñar el nuevo producto que empezamos a comercializar y de hecho hoy vamos a instalar en un Volkswagen Shiroko, es el sistema de Saustor hemos instalado otro sistema de otras marcas en otros coches y hoy toca el turno de enseñaros este sistema vamos a abrir la caja y os vamos a enseñar un poquito como es vais a ver lo que hay en el interior y vamos a enseñaros un poquito el producto antes de enseñaros el trabajo y el resultado bueno, según abrimos aparecen dos manuales de instrucciones de la marca en esta caja vamos a ver los diversos cableados y la centralita específica de Thor estos cables están bastante bien, si os fijáis tienen su presilla de seguridad para que no se quite y están bastante bien acabados tenemos unos enganches que vienen, a veces no usamos estos enganches, tenemos que hacer pletinas pero en este caso yo creo, espero, poder hacerlo simplemente con esto esto es para enganchar lo que es la balona, que también la voy a sacar ahora esto va debajo del vehículo normalmente y con esto lo enganchamos para que no tenga ningún problema y bueno, esto es el resonador realmente, tiene un altavoz interno y esto es lo que va a hacer la gracia del equipo bueno, junto con la aplicación, que eso luego lo voy a enseñar cuando esté hecho bueno, esto es la cajita, vamos a empezar el trabajo y luego enseño el resultado venga, vamos a ello bien, pues ya está el trabajo realizado y vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema bien, pues lo primero que vamos a hacer es arrancar la aplicación del teléfono móvil y arrancar el vehículo vamos también a poner a grabar ya la pantalla para que podáis verla toda la vez el coche ya está arrancado, la aplicación está empezando a funcionar aquí como veis tenemos seleccionado el Megane RS aunque hay otros muchos coches y otros coches que se pueden descargar desde aquí, vale, en cada coche vamos a poder aplicar tres tipos de sonido ciudad, deporte o el suyo propio ciudad, como veis, tiene una ecualización deporte, tiene otro distinto y luego estaría el nuestro que este ya es como nosotros queramos de acuerdo, luego aquí también tiene otro tipo de inicio vale, como veis hay tres opciones desde aquí vamos a poder bajar el volumen y subir el volumen y estos son otros tipos de ajustes vale, vamos a empezar a cambiar los coches y para que veáis las diferencias sería un Corvette lo aceleramos un poco vais a poder ver Mercedes AMG más tranquilito veis que suena distinto hay muchos, muchos sonidos, vale no queremos acelerar el coche porque no es nuestro coche y no está, y no está un poco muy caliente vamos a hacerlo un poquito y luego vais a poder ver que se puede realmente que suene más Z4 otro tipo de sonido bueno, tampoco voy a enseñaros todo vale, voy a dar por ejemplo el G500 que es uno que suena bastante bastante gordo podéis poner incluso el sonido de un Jet Fighter vale luego desde aquí también podéis bajaros otros sonidos, vale estos son los que tenemos ya los que pone la V y luego podréis descargar otro sonido por ejemplo aquí está el Lamborghini Urus el Jaguar F-Pace o el Dodge Ram luego otra de las cosas que tiene voy a echar para atrás para que no se mejien los sonidos otra de las cosas que tiene este equipo Thor es esto es digamos lo que no tienen otros vale y también está bastante bien los sonidos de los coches van en función de las revoluciones cuanto más aceleremos más va a cambiar el sonido sin embargo estos sonidos que son los sonidos chorras como yo les digo vale también podéis cargaros más van en función de que pues cada vez que le deis ves elefantes podéis por ejemplo vamos a ver el mega que es el más cercano que tenemos bajamos el sonido para que escuchéis los que os comento vale yo que sé el sonido de un perro el sonido de una vaca y habría pues bueno todos estos sonidos luego incluso sonidos de risa vale luego hay otros muchos sonidos que desde aquí os vais a poder también bajar ¿de acuerdo? ahora mismo aquí no faltan muchos pero de vez en cuando esta gente va sacando por ejemplo en navidad había uno que era jingen bells lo que pasa que estos son digamos sonidos durante un tiempo limitado y os lo vais a poder bajar durante un tiempo limitado ¿vale? y bueno prácticamente esto es el el equipo Thor que hemos instalado es un equipo bastante personalizable y como veis tiene muchísimos muchísimos coches vamos a dejar el que el que más me gusta a mí ¿vale? que es este en este caso vamos a poner el sonido y y bueno esto sería el trabajo esto sería el sistema recordad que lo he grabado con un iPhone 12 Pro Max que no es como escucharlo realmente en vivo en vivo la verdad que está bastante mejor y nada podemos hacerlo en cualquier vehículo que queráis si tenéis cualquier consulta nos podéis hacer las consultas también por o por WhatsApp correo electrónico podéis venir aquí y estaremos contentos de atenderos ¿vale? que paséis buen día gracias y hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!